Hola mozas y mozos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he levantado llena de energía esta mañana Cosa que está muy bien, eh Veremos lo que dura Porque es que tengo una gana ya de que termine el tratamiento Que no veáis A todo esto, pija mica, eh Voy, vamos, de mal en peor, eh En fin, y nada, y el día El día está fatal O sea, esto parece mordor Os lo digo Yo creo que va a llover Mordor total Ala, ya parezco otra, eh Ya me he arreglado un poquito Lo que hace un duchazo, el peinarse y ponerse un poquito de maquillaje Eh, como sé que siempre me preguntáis Acerca de los labiales que me pongo Hoy me he puesto uno así, ah, con un toque de color Pero muy, no sé Muy cómodo de llevar para todos los días Y es este tipo de formato Que tiene un montón de marcas Lo podéis encontrar en cualquier sitio Este en concreto es de Astor Y es el número 08 Hack Me, que es Abrázame Y bueno, pues es como si fuera Ajá, no tengo manos Es, pues como un bálsamo labial Con un poquito de cobertura Pero en este caso Esto se llama A ver Soft Sensation Lip Color Butter Así que pues da color Da hidratación, eh Y brillito Y es monísimo No he podido evitar el ponerme otra vez Mis zapatos nuevos de Rottermeyer ¿Rottermeyer o Rottermeyer? No lo sé Me encantan Y bueno, llevo un outfit muy monocromático hoy Eh, muy casual Muy cómodo Así con esto De todas formas Ay, que se me cae el bolso De todas formas Os grabaré el outfit del día hoy también Para luego hacer un lookbook Y que lo tengas todo con más detalle Bueno, así porque espero Que esto me va a hacer el maquillaje Me he hecho un El neado gatuno así muy apañado Señoras, en serio Tengo verdaderos problemas de memoria Tengo que hacérmelo mirar No recuerdo dónde he aparcado Llevo como 10 minutos dando vueltas aquí A las manzanas Y creo que Me acaba de venir a la mente Un posible sitio donde Igual está aparcado Pero es que No estoy segura Dios, qué aventura Yo con gafas de sol y está nublado Así de diva soy ¿Qué hacéis, niñas? Portaos bien Mira, la faralá Con el traje de lunares Bellota Ellas están a los suyos Qué chulos los zapatos, ¿no? ¿Te gustan? Sí, ¿de dónde son? ¿Dónde es Zara? ¿De ahora? Ay, Shawari Le gustan mis zapatitos De señor Son muy bonitos Sí, son de Zara ¿De ahora? Son Rottermeyer Pero No, me encantan Súper cómodos Claro Me gusta tu moño pispireto ¡Holi! ¡Hola! ¡Hoi! Hoy estamos más tranquilas, ¿no? Ay, hoy sí Hoy El otro día Despotricamos demasiado Mira, qué risa Viendo el Snapchat Luego me lo vi Un montón de veces Hola Como viene a pantalla Y mira dónde tengo que mirar Al objetivo Claro Es lo que tiene Tengo hambre Vamos a meter Nos un cocidito Entre pecho y espalda Que el día está nublado Aunque Insisto Hace calor Y está ya aquí Todo preparado Hay un montón de garbanzos Que yo no puedo ni probar Pero Un cocidito Llena el estómago Y con tanta pastilla Que me estoy tomando Me viene muy bien ¿Qué hace? Se llora Que viento huele el pelo Tengo un orco Un orco de Mordor Una gárgola ¿Dónde tienes una gárgola? Tú Eras tú En la chepa Una gárgola en la chepa Hola chicas Le he cogido la cámara A mi hermana Porque ya está bien De chupar Ella siempre cámara Siempre para ella Para ella Yo también quiero salir Y ya que estoy Pues bien Sí El outfit que llevo Que es esta chaquetita Que me está apañando muchísimo Porque como todavía no hace frío Pues viene genial Aparte el gris Es un color Que me chifla Luego llevo estos pantalones Así rotos Y las están Smith Que no sé si las veis Porque no me llega a la vista Sí Bueno quería deciros Que estoy súper encantada ¿Veis? Mi delineado De hoy Bueno Un delineado Normal en negro Es el delineador Mate Líquido De NYX Estoy maxi Encantada Tiene un pincelito Muy preciso Pero es El pelito es flexible No es este que es súper rígido De esponjita Que también es muy preciso Pero este me gusta Porque Te haces el trazo Y siempre está mojadito Y jugoso Que es como a mi me gusta Y si necesitas más Pues oye Metes otra vez el pincelito En el Tarrito Y te lo vuelves a reaplicar ¿Qué pasa? Que quería Hacer esta mención Porque lo quería comparar Con el tattoo liner De Kat Von D Ya que lo he estado utilizando Bastante Y todo el mundo A rasgos generales Yo creo que tiene Buenas opiniones de él Y no es que venga yo aquí A daros una mala opinión Simplemente Que considero Por ejemplo Que en este caso El de NYX Pues no sé Como que Le da mil vueltas Sabéis A ver Este está bien Porque es el típico rotulador Es manejable Tiene todo el pelito Así Muy Afilado Bueno afilado no Porque en realidad No se afila Pero a ver si puedo ¿Vale? Que tiene una punta estupenda Y es muy fácil De hacer el trazo ¿Qué pasa? Que yo creo que se seca Demasiado pronto La tinta Y entonces Yo lo que hago primero Es me marco el rabillo Y luego ya Hago el trazo Y relleno Entonces Si es un día Que no llevo apenas Sombra de ojos O no llevo Genial ¿Vale? Pero que pasa Que si es un día Que llevo a lo mejor Un ahumado O más cantidad De sombras En polvo Por ejemplo Cuando me estoy haciendo el trazo Nada más abrir el delineador Y aplicarlo Pues está bien mojadito Y muy bien Lo que pasa es que Cuando ya estoy rellenando El delineado Ya empieza a fallar Se mancha Lo que es el pincelito Y no No pinta igual Entonces ya Cuando me pongo A hacer el otro ojo Pues ya ni te cuento No funciona Me toca Como limpiarlo En el dorso De la mano Hacer presión Gastar producto En el fondo ¿Vale? Y dejarlo otra vez Como listo Para volver a A utilizarlo Para el otro ojo Entonces no sé Y luego aparte Cuando se seca el producto Si aún tienes que perfeccionarlo Es como que da tirones Como que no No hace un trazo Delicado Y suave Y ya sabéis Que hay que tener Bastante pulso Para hacer un delineado Y si encima Estás haciendo así Y no se desliza bien No sé Pero no cumple Mis expectativas Porque yo esperaba mucho De este delineador Todo el mundo estaba Y este de NYX Que es bastante más barato Dura también la vida Tiene un acabado Negro mate Potentorro Y es que encima Súper cómodo y fácil de utilizar Lo tiene todo señoras Tenía que decirlo Si no reventaba Ya llega el hogar de este Y me estoy comiendo Un regalí rojo Y esta La bella delica Ahí poniéndose cómoda Uy Este le está tendiendo Está tendiendo la ropa Pero La está liando parda Flora Ay por dios Licoti Y tiene Esther Puesta aquí la tele Con la radio en inglés The first building Mirad aquí a la bella flor Me está enseñando Lo que se ha comprado Me ha dicho Que estos pantalones Se los compré en negros El otro día Y se los ha comprado igual Que es como un color Burdeos Es como entre marrón Y granate Son así altitos ¿De dónde son? Son de Bershka Ah genial Y el top también es nuevo ¿No? Y el top también El top es de Espérate Me acuerdo De Míralo Vamos a ver De Bershka también Es de De Bershka De temporada Chicas Mirad que fresco Encima es monísimo La verdad es que también Es abrigadito Que yo quería Y que rollo cropto Pero tiene la manga corta Larguita Sabes que es como media manga O tres cuartos Bueno tres cuartos no Entonces me he cogido En negro Y en blanco Pantaloncico De cintura alta también Es que me gusta a mí ¿De Bershka? La cintura Es de mango Ah de mango Mira en mango Nunca me he comprado pantalones Es de mango Y la verdad es que me he pasado por ahí Normalmente no Ah pues son monos Pero mira me lo he probado ¿Quedan monitos? Sí Ah mira Me gustan chicas un montón Estos pantalones pitillos Que están como cortados así De manera salvaje Aunque están rematados Sabéis que no se va a deshilachar mucho No se va a deshilachar Pero me gustan Porque quedan un poquito más casual Y tienen así unos rotitos Están Ay pues muy monos Mmm Que mona Esto que es de ¿De dónde es? Es de Stradivarius Ah de Stradivarius Tenía una falda Ah vale Sí que también estaba en conjunto Sí estaba en conjunto también con la falda Pero yo me he cogido solo esto Estaba en verde Es como un verde militar oscuro Ay que bonito Es así gordito Lo que parece que me gusta más el verde Este cuello me gusta Entonces es abrigadito Ahora para el invierno Y al mismo tiempo Pues para ponértelo con pantalones altos Así que no Chicas básicos Luego si lo combinas bien Pues Ha triunfado Flor Pues nada Flores Aquí con los girasoles en todo lo alto Voy a despedirme del vlog ya de hoy Porque creo que he grabado bastante Muchísimas gracias por acompañarme siempre Muchos likes Muchos comentarios de amor Y que nada Que nos vemos mañana probablemente En el próximo vídeo Vale Os mando un besote gigantesco Besitos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!